Hola, yo soy Isis Morelos Ruiz. Soy Rosa Soto. Me llamo Carolina Herrera. Mi nombre es Emily Rojas. Soy Jenny Guamán. Soy Kayla Carca. Mi nombre es Lucía Trujillo. Mi nombre es Marita Álvarez. Mi nombre es Rosli y soy voluntaria de WIPERU. Solo 3 de cada 10 trabajadores relacionados al mundo de la tecnología y ciencias de la computación en América Latina y el Caribe son mujeres. Y este número se reduce mucho más en nuestro país. Me he abierto las puertas a cosas inimaginables que podía hacer. Agradezco mucho eso. Agradezco la confianza. Agradezco la inspiración de todas las voluntarias, de la presidenta y de todas las chicas que he podido conocer y en todos los eventos que he podido participar. Estoy muy contenta. Quiero seguir dando más cosas y quiero seguir inspirando a más mujeres. Es el grupo donde realmente he podido encajar y donde siento que al igual que mis objetivos son los mismos también de otras mujeres. Seguir empoderándonos y seguir haciendo la inspiración para muchas más. Te puedes encontrar muchas personas con tus mismos gustos en la tecnología. Y eso me ha ayudado a conocer a muchas personas, incluso con algunas personas que he trabajado. Ahí me ha ayudado a aprender las nuevas herramientas tecnológicas, tecnologías disruptivas. Y a mejorar las habilidades blandas porque estar al frente paradas poniendo algo te ayuda un montón. Creo que ser parte de la WIT va a ayudar en cualquier forma, en todas las formas posibles. Porque creces mucho, tanto profesionalmente como personas. Significa inspirar a más mujeres que se unan al rubro de tecnología, que es para incrementar la cantidad de profesionales de tecnología que hay en el Perú. Significa hacer un granito de arena para lograr incrementar. Que no seamos el 20% o el 10% de los profesionales de tecnología que trabajamos en tecnología, sino que seamos el 50-50. Es cariño, es innovación, es tecnología, es fuerza. En resumen, es mujer. Somos un grupo de personas dedicadas a brindar nuestro tiempo con mucha aptitud de vocación, con el fin de ayudar a las mujeres a entrar en el mundo, en la industria de la tecnología. Mi WIT es algo que estaba buscando por bastante tiempo y no lo encontraba. Así que he creado mi espacio seguro. Es hacerme ver lo privilegiada que soy y de tener la oportunidad de impactar personas, organizaciones. Creer con pasión que puedo lograr cosas que funcionen con mis propios recursos, mis propias habilidades, con ayuda de la tecnología. Y que no es algo imposible de lograr por ser mujer, vulnerable o por vivir en un país que no es digital. Hay una brecha, una gran brecha de mujeres que no están participando en tecnología. Por ese motivo me motivó a que pueda apoyar de alguna manera, a inspirar a más mujeres y que se decidan a poder incursionar en este mundo tan maravilloso. Cuando juntas podemos hacer algo juntas, cohesionadas. Y fue así como se formó Hacahuevo. Tuvimos la oportunidad de participar en jacatones. La jacatón de la positiva, la jacatón de entel, la jacatón de sang. Donde obtuvimos premios, muy buenos premios. En los cuales todavía seguimos el rumbo. Porque me permitirá romper estereotipos de género relacionados con este sector. No puedo sentirme más feliz de poder ayudar a mujeres en temprana edad, y no tan temprana edad. A que puedan desarrollarse profesionalmente con su par. Que pueden tener mucho potencial para poder desarrollarse profesionalmente en el mundo de la tecnología. Es para seguir compartiendo con más mujeres que tienen ideas y que quieren transmitir sus conocimientos. Y es un espacio seguro donde sientes que puedes también aportar. Las invito a que formen parte de este gran cambio. Tenemos más por lograr. Queremos más mujeres en tecnología. Y queremos invitarte a que te unas a WIM. A inspirar a más mujeres. Y cada vez, no importa si vienes de otra carrera y pasa tecnología, todos están bienvenidas. Les invito a todas, que nos sigan. La comunidad es muy buena. Hay gente super power. Si estás interesada en participar en esta comunidad, únete a nosotros. Aquí vas a encontrar el espacio seguro donde puedas crecer como profesional, como persona y para un mundo mejor. Está rodeada de gente maravillosa que como yo cree que se puede comer el mundo. Gente con humanidad, gente super super cool, con empatía, con solidaridad, gente buena vibra. Y finalmente es estar en un voluntariado con propósito. Nunca es tarde para eso. Por más mujeres en tecnología.